El voto latino gana fuerza este año electoral, con mucho en juego en las urnas, nuestra comunidad puede ser determinante. Le decimos qué herramientas están disponibles para que su voto cuente. Así inicia su noticiero Estrella TV. Bueno, este año electoral el voto latino se consolida como una fuerza creciente en el panorama político de nuestra nación. Y Estrella TV inicia una campaña para que nuestra comunidad tenga las herramientas para registrarse y para votar. Dayanis López nos explica. Llegar a representar 36.2 millones de votantes en Estados Unidos no fue tarea fácil ni algo que se logró de la noche a la mañana. Pero fue gracias a generaciones anteriores de latinos que con su voto lograron que hoy conformemos más del 15% del electorado nacional este 2024. El que existe un electorado más joven, de acuerdo a los expertos, también abre las puertas para que más latinos se conviertan en líderes del mañana. Ahora bien, la comunidad latina está conformada por todo tipo de nacionalidades y edades. No obstante, la mayoría enfrentamos casi las mismas preocupaciones. Vivienda asequible, recursos para las escuelas, para la salud, la economía, el cambio climático, violencia, delincuencia y racismo, así como el tema migratorio. Pero para poder mejorar y cambiar el rumbo de nuestro futuro, necesitamos ejercer este derecho de votar. Muchas de las leyes que implementamos son leyes que se aprobaron o no se aprobaron por los votantes. Mucho de por medio de por qué vale la pena tomar 10, 15, 20 minutos máximo para votar. Para poder ayudar a nuestra comunidad a hacer este proceso de registrarse para votar, existen varias herramientas a la mano. Una de ellas es que Estrella Miria quiere unirse a este importante proceso para que nuestro voto cuente de verdad. Para ser parte de este histórico momento, puede visitar la página vote.gov.es, donde aquí es muy fácil registrarse. Solo tiene que seleccionar el estado donde vive, dar la información que le piden y listo. Todo a un clic y en español. Dayaris López, Noticias Estrella TV.